También vimos episodio 7 de What If. No de What If. What If. Ponder. No, no, no. What If. Why do you ponder the question? What If. Él dice con una cajita wow. Yo me preocupo cuando dice What If. Mano, tú le das skip al intro y como quiera le puedes dar 10 segundos más para el frente y todavía está el jodido intro corriendo. Todavía él no ha dicho What If. Acá, bro. No sé si tienes que chupar ese jodido intro a como de lugar. Ok, Paddy Thor. Un episodio que ha cogido mucho odio de las personas. He visto mucho odio hacia este episodio la semana pasada y está en la reseña que subí que básicamente no fue una reseña fue el corte el segmento donde hablamos del episodio de Killmonger el podcast el viernes pasado así que lo convertí en una reseña y eso es probablemente lo que hago en este episodio. Ok, la semana pasada yo dije que lo que yo esperaba de este episodio era que fuera algo bien light y que cambiara un poco el tono y que fuera su propia historia y fuera su propia cosa y que hizo este episodio fue un episodio bien light que contó su propia historia y hizo su propia cosa. a mí me gustó cuando algo establece el tono desde el principio yo no tengo problemas yo no quiero que sea todo serio que todo sea impactante hay cosas que no me gustaron del episodio no me encantó por ejemplo Captain Marvel como lo utilizaron en el episodio me encantó la pelea me encantó la vida entre ellos dos pero el mariajeo rápido llamar a Captain Marvel era como que ok me morí de la risa cuando te cago a Titi le di un standfit a Nick Fury eso me mató y ¡motherfuck! eso me dio mucha risa pero este es un episodio bien light no sé porque la gente lo está criticando tanto este es un episodio que quizás con este episodio pudo haber sido el segundo o el primer episodio oye lo único que este episodio bueno hombre traga ángel traga lo único que tiene este episodio es que lo que te dice es fun si te lo vas a tomar en serio porque quieres que sea serio porque quieres que ahora todo lo que saque Marvel después de Endgame sea serio este es un episodio fun es un episodio es un chiste es un chiste de episodio es una story de ok vamos a jugar así es un episodio cómico casi un bachelor es un un teenagers comedy eso es lo que es el episodio no 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 pare más o sea yo no puedes esperar no puedes esperar comprar una loncherita y que te den una figura de mil pesos que va a dar un juguete porquería no porquería pero o sea un juguete por tu expectativa debe ir acorde a lo el episodio se llama Paritor o sea tu expectativa debe venir acorde a lo que a lo que sabes ok mis expectativas con Marvel Zombies con el quinto episodio se fueron al diablo porque yo soy bien fanático de los zombies pero desde un punto de vista de el reflejo de la humanidad que estos representan en una buena historia cuando el episodio me defrauda por esa parte obligatoriamente pues me siento decepcionado por el episodio no es que un mal episodio es que me decepcionó el episodio anterior que fue whatever el de Killmonger lo hablamos mucha historia para 30 minutos totalmente y este episodio es un episodio simple fue un episodio fun para mí por eso es que me gustó y aquí Juan Andrés me escribe este episodio se debió llamar what if Thor become a spoiled brat pero es que básicamente eso es el episodio pero claro no se puede llamar así porque Thor si era un spoiled brat hasta que su mamá le hizo lo que le hizo ok en la película en la película todavía lo es another y tira la sí él es un spoiled brat pero en este caso ¿qué pasa si fuera único? ahí es que todo como que cambia there's another whole story siendo hijo único que me encanta el chiste me encanta el chiste de la mamá como que mother is y todo el mundo se ve hasta imponente cuando la presentan a ella bajando por el break por el el rey muy así y tú ella va a matar a alguien ella va a matar a alguien tiene un poquito de Ferris Boyer whatever day of Ferris Dallas Boyer day of whatever day para mí es todo esto es una comedia juvenil este episodio y funciona por eso funciona más que otros episodios que han intentado ser más serios funciona mucho para mí funciona mejor que el segundo episodio que el de Chadwick Boseman el de Guardian of the Galaxy el tercer episodio siempre se me olvida el de el de Nick Fury a mí me gustó el tercer episodio pero para mí este funciona mejor porque con una historia más condensada no funciona mejor que el cuarto funciona mejor que el de zombie funciona mejor que el de que el anterior que el de Killmonger Ashton escribe que la relación de Thor y James funciona en este episodio de What If para mí ellos en live action no tienen no funcionan no tienen química espero que digo no dijiste no funciona yo ni ahí no tienen química espero que lo mejoren para la Phantom de la Street seguro que va a mejorar también Chris Hemsworth mejora a Thor que cuando hizo Thor y Thor de Dark World y y Taika Waititi va a utilizar uno de los puertos de Chris Hemsworth que no se utilizaron en esas películas que era el aspecto más cómico que como persona tiene a mí no me gustó la relación de ellos dos en en este episodio fue una de las cosas que no me gustó yo no escribía más bien que a mí lo que no me gusta es que ya se convierte en una bimbo girl de una romcom y eso no me gustó para James lógicamente es parte pero siento que no como que I don't know it was like si hubieran quitado a Captain Marvel y todo ese tiempo de Captain Marvel se lo hubieran dado a ella para mí hubiera sido mejor episodio a mí no me molesta que tuviera un One Night Stand con Thor yo tendría un One Night Stand tuviera un One Night Stand con Howard the Duck no voy a tenerlo con Thor eso no me molestó pero exacto lo que tú dices que fuera tan no sé no sé me hubiera gustado que hubiera sido más serio creo que tiene que ver con ella con personas de ella per se que se derritiera por Thor pero que hubiera una pasada y que al final cayera el cliffhanger está duro volvemos con el cliffhanger pero esto está duro wow pero que está pasando aquí me estás preparando para algo bien grande básicamente en este what if el final de este what if fue otro what if que no hemos visto ¿qué pasaría si Ultron consigue el cuerpo de bichas ¿qué pasaría si Age of Ultron no hubiera pasado como para hacer la película y Ultron hubiera ganado está duro ahí mira hay alguien que lo dio más bien ese episodio what if es lo peor que Marvel ha hecho de que prefiero ver el episodio de la zapa y la araña de mando season que para mí fue total relleno de mandalina es total relleno en general ah no cool tu opinión es totalmente válida yo no pienso que es lo peor que Marvel ha hecho para mí ni siquiera es lo peor de what if que he visto pero como dije el episodio se llama Paritor ¿qué tú esperas? un episodio que se llama Paritor o sea dime que esperabas algo serio y entonces pues está mal tú no está mal el episodio eso no significa que te tiene que gustar son cosas totalmente diferentes pero para mí el episodio funciona porque establece su tono desde el principio desde el título y contó una historia nueva y what if fue para eso una de las decepciones que yo he tenido what if es que se ha reguindado mucho del canon del MCU y hay momentos en donde lo entiendo como en el primer episodio y hay momentos en donde no lo entiendo como en el segundo episodio segundo episodio de Guardian of the Galaxy ellos pudieron haber hecho mil cosas diferentes y el problema es que hicieron mil cosas diferentes pero para algo que era más grande que un solo episodio igual con Marvel Zombies etcétera este José Serríe Ash no escribe me gustó que estaban destruyendo el mundo con el party para arriba y para abajo do they do they porque le explica después que el party donde destruyeron fue un meteorito que ya se estaba destruyendo lo que estaba haciendo yo no escribe oye John como estas saludos mi gente vimos a Loki como un Frost Giant también si eso me gustó mucho me gustó me gustó mucho yo no escribe que este fue Funk que está de acuerdo meta no escribe para mi no estuvo Funk cool para mi fue un chiste bien largo que te está contando alguien que está bien arrebatado lo largo lo alarga más pierde el punchline y tiene que explicarte el chiste porque lo único que se ríe es él a mí me gustó y a Ángel le gustó a lo mejor nosotros también nos fumamos de la misma que estaba fumando o tal vez estaba fumando who knows who knows so no pero entiendo lo que estás diciendo no te tiene que gustar el episodio pero I mean I mean es como I mean es as simple as es tan simple como decir que lógicamente a gente que no le va a gustar a gente que no es amante tal vez o no le gusta este tipo de 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 verdad como un toro así o es más se debieron haber ido más al core y presentando fumándolo y bebiendo más siempre bebe ser cerveza debió ser un un pineapple express movie debió ser este tipo de episodios yo creo que que quizás si se hubiera ido al extremo la gente lo hubiera aceptado pero este este punto medio que siempre tiene que tener si este punto medio que siempre tiene que tener Marvel en donde nunca puede pasar de ser PG-13 eso le afecta a un episodio como este que fácilmente estuviera podido ser una comedia R fácil por el el tipo de personaje que esta versión de Thor esta es para una comedia R como The Bachelor como este Vacation una 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 Norty Movie Eurotrip comedia fuerte todo porque puedo entender porque porque la persona siente que es un chiste para mí fue un episodio Fonita City ya no voy a pensar mucho en el resto de mi vida pero aquí fue muchísimo peor no claro no sé porque porque es un spoiler brad claro porque no tiene pero eso lo establece en el principio del episodio no no tiene a su hermano no tiene a su hermano que le da al no tener a su hermano que es el que es el mischibius y y no solo eso su hermano es el spoiler brad también correcto al que hacía las cosas malas y sus papás tal vez se lo perdonaban al que hacía las travesuras o trataba de matar a Thor con una culebra o cualquier cosa y se lo perdonaban al existir eso Thor tiene que tomar un rol aunque el hermano mayor porque el hermano mayor exacto aunque el hijo es spoiler porque él es spoiler y por eso es unworthy cuando llega a la tierra pero no a este nivel pero es porque tiene un hermano y lógicamente hay un shift yo entiendo correcto y y un hijo único esa dinámica me gustó un hijo único con padres con mucho dinero por decirlo así bien duro exacto en este episodio Thor es Richie Rich eso es todo él literalmente creo que ahí está en el clavo un hijo de gente pudiente de gente poderosa y alguien que tiene el poder de hacer lo que él quiera o sea escondida de su mamá y mientras su padre duerme pero que hace lo que él quiera él va con el chiquito a apariciar se pasa trayendo gente a todos lados es este vibe este episodio es una crítica a los niños ricos a los niños de Dorado perdón alguien se identificó con eso y por eso no le gustó mira no no eso tiene dinero tiene mucho dinero por favor no no como dije no todo el mundo esto es tan subjetivo como la comedia tú sabes el horror no todo el mundo le gusta de la misma manera es todo subjetivo a mí me gustó porque es un episodio que está al decir tono a mí no me gustó Captain Marvel no me gustó lo que mencionamos ya de Jim Foster pero en verdad es un episodio que va a destacar sobre los otros porque al menos no quiso hacer otra cosa fue un episodio que es lo que es y that's it yo prefiero es como mi problema con Drive y Only Go Forgive ambas películas muy buenas Drive fue una película hermosa visualmente sale Oscar Isaac por cierto mi problema es que tiene un protagonista que fue tan contrastante y tan fuera de la norma y a la misma vez como que Drive es una película bien RC de que no es acción la vendieron como si fuera Fast and Furious y no lo es es totalmente otra cosa es más un thriller psicológico y RC y es un peliculón como un protagonista que no habla básicamente y a mí no me gustó por el choque de este protagonista y la tengo que volver a ver porque a lo mejor la veo y me encanta cuando la veo ahora años después y Only Go Forgive a mí me gustó porque al menos con Only Go Forgive el director dijo no se joda no va a tener diálogo se joda como que se fue al extremo y commit con el concepto de tener este personaje que no habla a mí me encantó porque a mucha gente no le gusta por cierto la mamá le quería dar un chancletazo me escribió Juan Andrés bien duro el Lord no me esperaba por la Sword Tour sí este es un episodio estúpido porque ellos lo quieren tratar como otra cosa que no sea un episodio estúpido lo es aparte de de Sword Tour con la estatua de la libertad Nancy Brown eso es lo que faltaba by the way Matt gracias por la movie le llegó la movie me gustaban las relaciones entre Jane y Thor que en la película pero es el segundo que no nos dicen fun fact el guion de este episodio lo tuvieron que reescribir ya que se parecía al guion de Guardian no lo dudo no lo dudo que se parezca al guion de Guardian of the Galaxy no este episodio sino la versión original pero no me imagino lo puedo ver después de ver The Suicide Squad fácilmente puedo ver similitudes Howard y Darcy no quiero ni pensar pues será porque no has visto la película del 81 de Howard the Duck that's it en la película de Howard the Duck del 81 él tiene sexo con un humano que pasó porque no quieres pensar busca 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 para acá aprenta so true so true y el watcher como que espérate no esperaba esto si esa parte estuvo cómica esto es un episodio estúpido a mí el watcher en ese momento era como que después de todas las desgracias que yo vi después de lo que pasó con Sorcerer Supreme con Strange esto 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 me da como un poco mal de ánimo porque es que se hace las cosas tristes que tiene que ver el watcher sin poner la tenda el watcher también se tiene que entretener y reírse mira a Jason no le gustó de los peores capítulos ah pues estoy bien de desacuerdo contigo narrativamente esto es un episodio estúpido pero por lo menos establece un tono that's it como que yo creo que mucha gente le está buscando más la vuelta al episodio lo que se merece y esto es todo por ser del sencillo o sea por ser una franquicia grande si esto fuera otra cualquier otra cosa la gente lo pasaba por ficha ya ya este digo creo ahora menos me gusta es más ¿sabes qué? esto se siente y no yo creo que sea que ricky estamos hablando y ¿sabes qué? esto no es que se siente igual pero tiene también este phone idea que es Modok la serie de Hulu ah no la he visto para hacer sí 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 que es completamente como que aunque Modok se haga más a los extremos un poquito ¿verdad? lógicamente por ser de Hulu y todo lo demás pero tiene como se siente como Marble Family Guy vamos a hacer esta historia let's just have fun with it forget about it one night stand yeah bucaque porque hay un montón de gente en ese cuarto yeah el bucaque el bucaque el bucaque algas algas no puedo decir de Asgard Asgardiano el bucaque algas papa that's heavy that's a heavy story there no dejémoslo ahí yo creo que finalizando yo creo que it was fun so I wasn't expecting much yo no estoy esperando nada de los demás tampoco I'm just watching you didn't need that al principio tampoco I como que I was like ok tú estás esperando el uso del zombie yo sé yo sé zombie específicamente zombie pero el de Peggy Carter y para mí cumplió bastante bien las expectativas sin contar las voces y una que otra cosita después el de Doctor Strange que se superó sigue siendo mi episodio favorito superó cualquier tipo de expectativa y es una pena que los demás episodios no estén a ese mismo nivel nuevamente y lo repetimos semana tras semana el problema con What If es que quieren contar historias bien grandes en 30 minutos no se puede cuento una historia sencilla como la de Doctor Strange o cuento una historia totalmente estúpida que no tenga ningún tipo de impacto como la de Thor para eso What If no tienen que ser todos episodios grandiosos pueden ser episodios estúpidos como este